Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Aquí comienza el recorrido por los 100 años de historia de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El 29 de octubre de 1915, gobernantes y empresarios de Santander crearon esta institución, con el fin de tener una entidad que organizara el sector comercial y que impulsara el desarrollo de la región. Luego, el 9 de enero de 1916, se eligió la primera junta directiva en la que Antonio Barrera fue nombrado como presidente, Antonio Castro como primer vicepresidente y Víctor Manuel Ogliastri como segundo vicepresidente, grandes personajes de nuestra historia. Para esa época, la Cámara de Comercio ya participaba en la gestión de importantes proyectos para el desarrollo de la región, como la instalación de líneas telefónicas y el inicio de las obras del ferrocarril de Puerto Huiches. Finalizando los años 20, la Cámara de Comercio de Bucaramanga se consolida gracias al apoyo de 44 empresas contribuyentes. Y esto es solo el comienzo.